¡Hola! ¡Esperamos a jugar Sword Warriors! Hoy vamos a empezar, tienen una espada un poco chafita Y la vamos a mejorar cada vez más para conseguir la espada más poderosa del mundo Y vencer a todos los Skibidys Toilets Básicamente este juego, tenemos una... Ok, esto ni siquiera es una espada, es un palito Tenemos un palito y por lo que entiendo Tenemos que ir sobreviviendo las oleadas de enemigos Entonces, si entramos aquí, vean Se deben entrenar a lo macho, ya entramos aquí Al campo de batalla y ahí vienen los Skibidys Eh... Ok, ya vencimos a uno Ya vencimos a uno, no sé cuánto hago de daño, a ver, vamos Ok, hago 11 de daño Y defienden 22, ¡Au! Y me pegan Ok, 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 me pegan y básicamente Tenemos que sobrevivir 50 oleadas Que probablemente va a estar un poco difícil Porque mi espada está muy, pero muy chafa Vengan pa'cá, vengan pa'cá, que los trozo ¡Uy! Estos son 3 jefes, eh Ok, estamos pasando bastante bien, la verdad Para no haber entrenado absolutamente nada, muchachos Creo que, creo que vamos bien Estoy en la mitad de la vida ¿Saben cuál es el problema? Creo que no me gildeo No se me sube la vida ¡Oh, subido de nivel! Ya somos niveles, ok No se me sube la vida entre cada ronda ¡Au! ¡Qué cabezazos estos! ¡Ah, vean! Un cameraman de nuestro equipo está, está peleando Vengan pa'cá, vengan pa'cá ¡Uy! Estoy a punto de morir, tengo 12 de vida ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Uy! Nos estamos rifando, eh Pelotocinos, 5 de vida ¡No! ¡Te has caído! Oleada 7, ok, muchachos Y básicamente, la misión de hoy es llegar a la oleada 50 Por lo que entiendo, podemos entrenar Podemos pegarle esos dummies para entrenar Pero creo que también podemos conseguir Sí, mejores espadas Vean, esta hace 11 daño ¡Ah! Y puedo comprar mejoras ¡Ah! Cada que subes de nivel te dan un punto Podemos mejorar la vida, el ataque, la velocidad o el daño crítico Creo que quiero más vida Ok, ya tenemos más vida Vamos a ver qué más podemos mejorar ¡Ah! Ok, aquí hay un patito A ver, ¿qué dice este patito? Dice, habla conmigo ¡Oh! Me dio 50 gemas Ok, puede seclosionar un huevo y obtener una nueva espada Y nos dio, nos dio dinero Ok, a ver, vamos a abrir una ¡Algo épico, por favor! ¡Algo épico, por favor! ¡Oh! Oigan, lo decía de broma y sí me salió una épica ¡Los dioses! ¡Skibiris! Me han escuchado, muchachos ¡Oh! Me siento como Sabusa Ahora sí, muchachos, ya valieron los skibiris A ver, habilidad ¿Cómo consigo puntos de habilidad? Ok, ok, ok A ver, vamos a ver qué más dice el patito Patito, ya tengo una espada ¿Qué quieres de mí ahora? Completaste la misión ¡Oh! Me dio 60 gemas más ¿Puedes ayudar a repeler 5... 5 hordas? Claro que sí, fácil Voy a subirle al ataque ¿What? ¿Por qué no son skibiris? Ok, estoy matando pelotocinos Yo no... Yo no me uní a este mundo para matar pelotocinos Yo quiero matar skibiris Ok, lo siento, estoy matando pelotocinos ¡Es el entrenamiento! ¡Oh! Me están a punto de matarme, eh ¡Oh my God! Tengo miedo ¡Corre, hueco! ¡Corre! ¿Tienen bat? ¡Oh my God! Ya valí, ya valí ¡No! Esperen, ¿pero por qué no hay pelotocinos? Creo que necesito más vida, es lo más importante ¿Y cómo hago un rebirth? ¡Uh! A ver, me va a quitar el nivel Pero me va a dar un nivel de habilidad A ver, poder de habilidad Ataca al enemigo una vez infringiendo 100... Ok, a ver, vamos a seleccionar eso No, 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 no Quiero este, restablecer ¡Tengo que pagar Robux! Ok, ataca al enemigo 9 veces Creo que voy a girar Quiero este, subir Ok, vamos a ver si ya... Si aquí sí hay skibiris y toilets Esperen, esperen, esperen ¿Qué misión sigue? ¿Qué misión sigue, patito? ¿Puedo repeler 12 olas? Claro que sí, fácil ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Son un buen de gigantes! No, voy a valer, voy a valer muchachos La misión del video es llegar a la ola 50 Pero la verdad es que lo veo difícil, ¿eh? Lo veo un poco difícil ¡No! ¡Perdí! ¡Ah, muchachos! Creo que esta cámara es la que... A ver, vamos a hablar con esta cámara Hola, héroe, ¿quieres ayudarnos a derrotar al baño skibiris? Sí, eso es lo que quiero ¡Ah! ¡Ya me sigue la cámara! Ok, creo que ahora si entramos Entonces sí vamos a pelear contra... Skibiris A ver, esto es lo que estaba buscando Creo que la primera vez me aparecieron baños skibiris Porque tenía alguien con cámara Sí, ok, ok Si tienes a la cámara, peleas contra baños skibiris Y no peleas contra... Contra pelotocinos Y ahorita, a ver La cámara me ayuda ¡Uy! Gracias Gracias, señor cámara Me puedo quedar así Y la cámara hace lo que hacen las cámaras Que es golpear skibiris Perfecto, perfecto Vean ¡Ah! Sube de nivel mi... Mi cámara, ¿eh? Es nivel 1 y tiene 26% de experiencia Si logro pasar las 50 olas en este video, muchachos Voy a estar muy orgulloso Y claro que lo vamos a poder lograr Ah, podemos subir A ver, vamos a subir la vida ¡Uy! Estoy gastando todo en más vida Yo tengo 300 de vida Vean eso Vamos a girar Y a los 3 a la vez ¡Ah! Además soy inmune cuando giro ¿Vieron eso? Cuando estoy girando no me hacen daño ¡Oh my god! Puros gigantes Y no estoy seguro si al final Siento que al final de las 50 oleadas Va a estar el jefe Skibiris O sea, tenemos que llegar al nivel 50 Para vencer al jefe Lo cual va a estar un poco difícil ¡No! 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 Déjenme, por favor Dos más, muchachos Dos más Y solo tengo 11 de vida Esperen, déjenme Le subo a mi vida Ahí está Ok, ya están chiquitos otra vez No entiendo por qué Supongo que son chiquitos Pero hacen más daño, ¿verdad? Vamos a girar Ok, acabamos la misión A ver, ya vamos a dejar que nos maten Ok, está bien, está bien, está bien No importa Llegamos a la 13 Que es lo que queríamos, muchachos O la de 20, amigos Ok, cada vez nos la ponen más difícil ¡Oh! ¡Nos dio mil gemas! Nos dio mil gemas Así que podemos comprar una mejor espada A ver, vamos a abrir esto ¡Oh! ¡Gran espada! Esperen, pero es común Hace un poquito más Supongo que está bien Si hago el rebirth ¿Qué va a pasar? Ah, me dan otro punto de habilidad Vale la pena A ver, podemos tener Torbellino nivel 16 A ver, vamos a subirle a esta Entonces ya tengo dos habilidades ¡Uh! ¡Eso está pro, eh! Y vamos a ver qué hay en la tienda, muchachos 30 minutos A ver, vamos a comprar ese Ah, no, ya lo tengo Por dos experiencia también Para subir más rápido de nivel Vamos a comprar VIP Suerte Necesitamos suerte Y super suerte, muchachos Es más, vamos a empezar Con la super suerte Super suerte Me ocupar héroes ¿Cómo consigo héroes? Monumento de héroes Tal vez ahí es donde supongo, ¿no? Monumento de héroes A ver Ok, aquí está Entonces sí es aquí A ver, ¿puedo invocar a este? Punto de héroe ¿De dónde saco puntos de héroe? Ah, completa todas las misiones En cada mundo Oh my god Ok, muchachos Tenemos que empezar ya a rifarnos Vamos a A ver, vamos a comprar esta espadita 239 Robux Ok, creo que no es tanta trampa Vamos a comprarla ¡Oh! Sí, hermosa Ok, muchachos Si queremos vencer A los horribles esquiviris Tenemos que hacerlo Ok Oh, la nueva habilidad ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Vieron esa habilidad? Están pros las habilidades A ver Y esta girar Ok Ok, muchachos Estoy deshaciéndolos Increíblemente fácil ya Oigan, creo que vamos a pasar Todos los niveles ya Oh, la cámara baja un buen También, véanla A ver ¿What? Oigan, la cámara está mamadísima ya Creo que la cámara tal vez Hace el mismo daño Que hago yo Ahorita que lleguemos al 10 Creo que ya Van a aparecer chiquitos otra vez Pero van a tener más vida Van a ver Creo que tienen la misma vida Vamos bien Me siento confiado, muchachos Ya soy nivel 22 Wow, estamos subiendo Rapidísimo de nivel Me gustaría tener otra cámara Vean, la cámara ya es nivel 3 El problema es que estoy perdiendo Mucha vida, muchachos A ver Vamos a tener que seguir Invirtiendo todo en vida De todas maneras Matamos a todos de un guamazo Quiero llegar al último mundo Si no está el jefe en el último mundo Voy a llorar Espero que no hayan solo hecho Dos animaciones y ya No lo voy a lograr, muchachos No lo voy a lograr Estoy a nada No, 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 no ¡No! Ok, muchachos Me acaba de pasar una cosa Muy extraña Que jamás me había pasado Estaba jugando De pronto me sacó del juego Porque lo actualizaron Así que me acabo de volver a meter Y al parecer Literal, justo cuando estaba grabando Agregaron cosas nuevas al juego Así que vamos a ver Creo que agregaron esto Tienda de eventos A ver, vamos a hablar con esta cámara Ok, hay un titán de audio Audio mano titán Ok, agregaron nuevos titanes de cámara Hay estas cosas Que son como para jalarle el excusado No entiendo bien Y además está este evento Ok, a ver Vamos a meternos aquí Ok, nos metimos ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Oigan, este mundo está Hay como un trillón de Skibity's nuevos Uy, eso está pro Ok, es el Skibity policía Y está el jefe Skibity Hay un buen Hay policías Los policías creo que sí los puedo matar A ver, vamos a poner Q ¡Oh my god! Defienden un buen Y a ver, vamos a darle a este Ok, podemos matar a uno Nos dan estas cosas Que son como Les digo que es la cosa Con la que jalas un excusado Ok, estamos asesinándolos a todos Cada vez que matamos a uno Ok, me mataron Me mataron Creo que toqué a uno Y me mató Ok, entonces hay como un nuevo modo ahí Que al parecer Entre más mates Más de estas cosas te dan Ah, ok Si tienes 9000 de estas cosas Puedes comprar al titán O sea, puedes comprar al hombre bocina O a las bocinas nada más Tarjeta de reinicio de habilidad Entonces hay una nueva modalidad Y vamos a ver el monumento de héroes Oigan, eso está pro muchachos Porque siento que faltaban como ¡Uh! Aquí está este Este es el que necesitamos comprar Vamos a mejorar la vida Porque ahorita nos morimos de un solo gamazo Voy a entrar otra vez ahí A ese mundo Ah, creo que lo que tiene que pasar Es que tenemos que proteger este círculo Esta es la vida del círculo Y tenemos que protegerlo Que no lleguen Sí, 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 sí Es como defensa de base Pero de Skibity Oigan, esto está bueno, eh Esto está bueno Creo que está súper pro la actualización A ver, vamos a matar a todos estos Skibity Tenemos que proteger el centro Tú y yo, Luki Aquí tienen un trillón El problema es que cada vez defienden más A ver, vamos a echarles la E Eso, perfecto ¡Y es el Skibity gigante! Siento que se va a tener un buen de vida, eh ¡Oh my God! Sí, aquí tiene 14.000 de vida A ver, vamos a girar ¿What? Ah, es la tele, es la tele ¡Ah! Es de mi equipo la tele Ok, creo que cuando llega hasta arriba esto Este cargador La tele sale y mata a todos Muchachos, me están matando Me quedan 100 de vida Estoy a nada de morir Ya va a salir la telecita Pero... Ya, por favor, no están nada Ya van a tocar el centro, muchachos Muchachos, estoy... ¡Oh! ¡Vean eso! Ya tenemos... ¡Oh my God! Nos da un taponcito descusado Por cada uno que mata 510 tenemos Uy, podemos mejorar A ver, voy a subirme la vida Sí, 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 sí Me subo la vida Porque puedo sobrevivir más tiempo aquí Vamos a echar esto Y vamos a girar ¡Spin to win, muchachos! ¡Spin to win! Me siento como Garen de League of Legends Si alguna vez han jugado League of Legends, muchachos Esa habilidad es como la de Garen Y si no han jugado League of Legends No hagan eso ¡No! Ya perdí Muchachos Creo que tenemos que hacer un poco más de pay to win Para estar más por ahí A ver Si hago Rebirth Es que me quitan todos mis niveles No puedo pagar para hacer Rebirth, ¿verdad? Creo que lo tengo que hacer Ya lo hice Soy nivel 1 otra vez Pero me dio un punto de habilidad Vamos a pagar 800 Robux Para tener una habilidad extra Que siento que es súper vale la pena Entonces con 800 Robux Podemos equiparnos una habilidad más Ya la tenemos Y... Voy a comprar puntos de habilidad con Robux Un punto de habilidad En vez de hacer Rebirth ¡Qué abuso! Tenemos que invertir, muchachos Claramente tenemos que invertir Vamos a hablar con este hombre Quiero el Titán Esta 9 mil Puedo comprar 10 mil por 500 Robux Ok, vamos a comprar 10 mil Compramos el Titán Y además después podemos comprar Creo que estas bocinas son para mí Esas bocinas que dan velocidad son para mí Vamos a comprar el Titán Ok, ya tenemos el Titán Y ahora me lo puedo equipar Equipar ¿No hay espacio? Ah, solamente tengo... Esperen, ¿qué? Solo tengo un espacio de héroe Quiero más espacio Para equiparme a la bocina que acabamos de comprar 800 Robux ¡Oh my God! Está carísimo Vamos a hacerlo, muchachos Está muy caro Pero creo que va a valer la pena ¡Oh! A ver, vamos a meternos aquí Con el hombre bocina que acabo de comprar A ver si nos hace más pros A ver si sirve de algo ¡Oh my God! El hombre bocina es gigante ¿Ya vieron el tamaño? Vean eso ¡Oh my God! Dispara por mí Literal Pueden hacer todo mis mascotas Vean, ya soy nivel 4 en un segundo Ok, vamos a hacer reverts en medio segundo, muchachos Ah, pero ya se hizo chiquito Ok, tiene... Tiene... Tiene cooldown Creo que tiene 15 segundos de cooldown Entonces por 15 segundos Sigue siendo chiquito No hace nada Y después por 40 segundos Se hace grande Y ahora se hace grande Y dispara por 40 segundos A ver, quiero ver cuánto daño hace Con un solo guamazo 300 de daño les hace Ok, ya soy nivel 15 Ya puedo hacer otro reverts Vamos a hacerlo de una vez Otra vez somos nivel 1 Pero vean Matamos a uno Y subimos una vez de nivel O sea, está rotísimo esto Ya somos nivel 11 otra vez ¿Cuánto necesitamos para hacer reverts? Nivel 20 Ok, estamos bien Estamos bien Ya somos nivel 20 Reverts Venga de ahí ¡Vean! Nivel 6 con 3 Es que claro Como cada vez son más pros los monos Nos dan más experiencia Cada vez que los vencemos Ya estamos en el nivel 17 Oigan, ya estamos subiendo un buen Creo que todo es gracias al hombre cámara Ahorita, muchachos Voy a comprar la mejor espada de la vida No me importa Quiero destruir a todos los esquivis ¿Qué nivel tenemos que hacer ahora? ¿30? Sí, nivel 30 para hacer reverts Ya va a ser Ya va a ser Ya va a ser Ahí está 30 Vamos a hacer otro reverts Y después de este reverts Ya vamos a poder ¡Me mataron! Ok, oleada 23 estuvo bastante bien Como hice el reverts Se me bajó la vida Y valí ¿Saben qué quiero comprar? Vamos a comprar también Esta cosa de 6,000 Titan Audio A ver, vamos a comprar 10,000 más Ya vamos a comprar por dos gemas Por media hora ¿Dónde está la cosa que compré? Ah, es esto Adorno ¡Oh! ¡Me lo da a mí! ¡Vean eso! ¡Uy, muchachos! No es por nada Pero me veo super pro, ¿eh? ¿Y qué es este portal? Ah, es cuando complete las 50 Cuando complete estas 50 Me van a dejar pasar a la siguiente Ok, ok, ok Tal vez aquí Puedo hacer reverts también Tal vez gano bastante experiencia también En el modo del evento Y si ahí ganamos experiencia Puedo hacer más reverts Porque hay mucho más enemigos ¡Vean! Voy rapidísimo Porque tengo la bocina atrás Eso está pro ¡Uy! Sí subo de nivel, ¿eh? Sí subo de nivel Y un buen Ok, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a seguir subiendo la vida Para que no nos maten un guamazo ¡Oh, my God! Ya viene el jefe ¿Por? Mátalo Mátalo, hombre, bocina Voy a hacer el spin to win Spin to win Spin to win ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver si no me mata Esperen, tengo que subirme El ataque y la vida ¡Ah, vean! Si llegan ahí ¡Mátelo! Ayúdenme a matarlo Ok, maté a uno ¡No! Va a llegar, va a llegar Le va a pegar ¿Vieron cómo llegó un Skibidi Y le bajó la vida a esto? Si este... ¡Uy! ¿Matamos al jefe Skibidi? Ok, ok Creo que matamos al jefe Skibidi Eso está bien Ahí está Maté a dos ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, ya están demasiado pros ¡Oh! ¡Oh, my God! Vean cómo subo de nivel Nivel 40 Gracias, gracias Voy a hacer el renacimiento Ya, ni modo ¡Oh, my God! Soy nivel 22 Hice River Y en un segundo subí El nivel de otra vez Peleando la guerra De los Skibidi ¡Au! 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 Ok, a ver No, ok Ya me mataron Ya me mataron Pero estuvo bien Me está tentando, muchachos Comprar la espada demoníaca 2,800 Robux Espada demoníaca Está increíblemente cara, muchachos Y además acabo de gastar En la otra espada Pero ¿saben qué? No me importa 2,800 Robux Consideren darle like al video, muchachos Es increíblemente caro esto Es un daño rico Vamos a intentar pasar Todos estos niveles Porque siento que si paso Todos los niveles de esta cosa Vamos a pasar a un nuevo nivel Que nos va a dar más experiencia Entonces vamos a pasar estos 800 de años Es una cosa ridícula Vean nada más que pro se ve Oh, sí, 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 sí Lo siento, muchachos Los voy a destruir de un solo gamazo Me dieron las alas de demonio Tal vez se ve pro A ver, vamos a ponerlas tantito ¡Oh, my God! Sí se ve súper pro, eh La verdad es que sí se ve súper pro Alas de demonio Más la espada de demonio Se ve increíblemente pro Me da más probabilidad de crítico 20% de probabilidad de crítico Pero prefiero la velocidad Necesitamos... ¿Qué nivel necesito? Necesito un nivel 50 Para hacer reverse Está bien Vamos a pasar esto Increíblemente fácil ¿Le puedo poner auto? Ok, si lo pongo auto Literal, automáticamente Vamos a pasar esto Pero no, prefiero pelear yo Los destruimos en un segundo Creo que la misión Es llegar al 30 La misión que nos dio el patito Es llegar al 30 Y creo que lo vamos a lograr Es que un solo gamazo Y me baja un buen de vida Por eso necesito más habilidades Para poder destruirlos Sin que me toquen Porque las habilidades Las echas desde lejos Y creo que si tienes habilidades puestas Como este spin to win Si vean Se bloquea mi vida Cuando hago el spin to win Quiere decir que no me pueden tocar Cuando hago spin to win Ah, sí Esta es la misión Completar la ola 30 Si completamos esta Pasamos la misión Pero una vez ya que estamos aquí Hay que pasar todas las misiones Ah, ya lo desbloqueé Ok, ya le puedo subir más de nivel Es nivel 5 Nivel 6 Y ahora puedo Ok, necesito un punto de habilidad más Uy, muchachos Voy a comprar 10 puntos de habilidad 10 puntos de habilidad Por 2.500 robux Venga de ahí 10 puntos de habilidad Y ahora le puedo subir esto Y la puedo romper por 3.000 gemas Y subir más puntos de habilidad Y vamos a equiparla en la R Ya están mucho más pros Han de hacer Oh my god ¿Ya vieron el daño que hacen mis nuevas habilidades? Quiero ver la R, muchachos ¿Qué hace la R? Oh Es como nuestra E Que echa una Avienta la espada Pero avienta 3 Lo cual está increíble Ahora que la bocina no puede atacar Usamos nuestras skills Y ahorita usamos la R Vamos a usar la R para destruirlos Oh my god Es que los hace pedazos esa R Está super pro la nueva habilidad Valió cada maldito centavo Y ahorita 270 de vida Y faltan 2 niveles, muchachos Eh, corremos Ok, ya está No, tengo 150 de vida Más vida, por favor Más vida, por favor Voy a correr como un gallina No me importa Vamos, hombre, bocina Mátalos a todos Eso, eso Vamos a echar la R Ok, matamos a... Uy, está el jefe Si pierdo ahora voy a llegar No, 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 no No pasé Oh, mundo 1 completado Muchachos, eso estuvo demasiado cerca Entonces, ya podemos usar el portal Por 20.000 A ver, vamos ahí Uh, es un nuevo mundo Maestro del taladrado ¿Quién es este hombre? ¿Te da más daño o más vida? Quiero más vida ¿What? ¿Qué es esto? A ver, ¿saben qué? No sé qué es esto Pero creo que si lo pasamos Nos va a dar más vida Y ahorita ya Ya somos nivel bastante alto Quiero pasar el mundo de los De los Skiddies Donde atacan como 800.000 Skiddies Pero ahorita estamos entrenando Para poder pasar eso Regalado Regalado Y creo que si lo paso Nos va a dar más vida Taladrado completado Ok Quiero regresar al otro mundo Es que puedo hacer más Reverts Pero no sé si vale la pena Hacer más Reverts Porque ya tenemos todas las habilidades Vean Están súper pros nuestras habilidades ya Creo que ya no vale la pena Hacer Reverts Es que ya somos nivel 64 Lo cual está súper bien No sé si tiene un final esto O es infinito Tal vez si logramos vencer a todos Hay un final Que no toquen Que no toquen Que no toquen Eh, ok, perfecto Uy, las habilidades Sirviendo, eh Es que les digo Las habilidades las usas de lejos O no O sea, no puedo hacer nada Contra su daño Vean, ya me bajó la mitad de la vida Ya lo voy Lo vencí Lo vencí Pero a qué costo A la mitad de la vida O sea, me bajó la mitad de la vida Subo la vida Subo la vida Vamos a echarles ahí la E Mueren, 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 mueren todos Oh my god Son demasiados muchachos Está perfecto, perfecto, perfecto Estamos acabando con todos Está increíblemente difícil Ok, me sigue el jefe Me sigue el jefe Vamos a echar R ahí Para que no nos pueda hacer daño No, fallé Muchachos Está imposible esto Es que aunque quisiera ser Pay to Win No puedo pagar Para hacer Rebirth, creo O sea, si pudiera pagar Para hacer Rebirth Todo sería increíble Ya hice Rebirth ahorita Pero creo que tal vez fue un error, eh Acabo de hacer Rebirth Ah, vamos a ver Qué más hay en la tienda No he visto más cosas en la tienda, muchachos La velocidad de corte aumenta enormemente Porque no había comprado eso Ok, podemos atacar más rápido Chamán y Mago de Llama Pero es que me gustan los monos que tengo Porque siento que tal vez Están mucho más pros Vamos a comprar el chamán A ver, ¿de qué sirve? 1700 Robux esta mascota, muchachos Vamos a comprarla A ver si no es una estafa Chupa sangre al cortar Uy A ver Vamos a tener que desequipar a este pobre Lo siento, camaraman Y vamos a equipar a este chamán Voy al siguiente mundo A ver si todavía hay Skibidis en el siguiente mundo Logramos pasar el primer mundo No sé si en este todavía hay Skibidis o ya no Ok, aquí ya no son Skibidis Oh my god, vean qué raro Oh my god, soy nivel 24 en un segundo Ok, voy a hacer Rebirth aquí, eh Oh my god La velocidad a la que subo de nivel aquí Ya soy nivel 36 A ver, ¿me sube la vida? Ok, no importa Morí, pero subí rapidísimo de nivel Creo que me sube de la vida cuando uso mis habilidades Sí se me sube la vida El chamán está super pro, muchachos Y ya voy a poder hacer Rebirth otra vez Oigan, me está gustando este juego, eh Me estoy haciendo adicto a este juego, muchachos Uy, estoy a nada de poder hacer Rebirth 98% Oh, ya puedo hacer Rebirth Vamos a hacer Rebirth Voy a morir, pero no me importa Uy, voy a morir, voy a morir increíblemente rápido No, me van a tocar Ok, morí No importa, no importa Oigan, a ver, a ver, a ver ¿Puedo mejorar este? ¿Todavía lo puedo romper? Hace un por ciento más de daño Oh my god, es muy poquito Vamos a comprar 10 puntos de habilidad más No me importa 10 puntos de habilidad y mejoramos Esperen, ¿cuántos Rebirths necesito? 25 para hacer un super corte Es que ese se ve super pro Es que ahí puedo mejorar Subirle este Vean, hace 57% de daño Ok, vamos a entrar aquí Y voy a hacer un Rebirth más Porque con un Rebirth más, muchachos Vamos a poder conseguir el poderoso Bash Oh my god, es que vean que rápido sube de nivel 30 niveles matando a dos monos Y el chamán ya va a subir de nivel Lo cual va a estar super pro Porque vamos a ganar más vida Cuando les peguemos a los malos Vean, si sube la vida Vean mi vida aquí Concéntrense aquí abajo Donde dice 598 Cuando les pegue Vean, se sube un poquito Pero estaría pro que subiera más Ok, vamos a tener que vencer a estos, creo Oh, ya podemos hacer el Rebirth Ok, perfecto, perfecto, perfecto Vamos a hacer el Rebirth Y nos van a matar de un guamazo Pero no importa ¡Vean eso! 50 niveles por vencer a esos Oigan, esa es la estrategia, ¿eh? Haces el Rebirth y ni siquiera te sales Sigo subiendo de nivel a lo crazy Uy, no me maten, no me maten Muchachos, estoy impresionado Lo estamos logrando Quiero matar a Skibidis, ¿eh? Extraño un poco los Skibidis No les voy a mentir Estamos a un nivel de poder hacer Rebirth Lo quiero hacer Justo cuando la bocina esté atacando Para que me dé experiencia Cuando él los mate Ok, ya, vamos a hacer Rebirth Y vean, vamos a matar Ahí está Suben los 59 niveles Por matar a esos Es una cosa ridícula Muchachos, estoy rompiendo el juego Creo que encontré la manera más rápida De subir de nivel Ok, ya puedo hacer el Rebirth Pero me voy a esperar A hacer el Rebirth Cuando... Ahorita, ahorita que tenga las habilidades Vamos a hacer Rebirth Y les voy a echar la R ¿O no? No los mató Si me tocan, ahí está 66 niveles 66 niveles matados Subimos en un segundo Ya, ya somos nivel 70 Acabamos de hacer Rebirth Ok, y seguimos subiendo Y ahora supongo que necesitamos nivel 100 100 para hacer el siguiente Rebirth Uy, ya están Ya están poderosísimos estos No me hileo más, ¿eh? No me hileo más 96 Vamos a subir más de vida Nivel 98 somos Dos niveles más Y hacemos otro Rebirth A ver si no me matan estos No, ya resisten Demasiadísimo Así, demasiadísimo, muchachos Mueran Y spin to win Tengo que usar todas mis habilidades Para matarlos Uy, ya soy nivel 100 El problema es que si hago Rebirth No, vamos a hacer Rebirth En el siguiente Porque estos no los voy a poder matar Va a tener esa habilidad la bocina Y hacemos Rebirth Tengo 200 de vida Que los mate él La bocina Y me va a subir de nivel Ahí está 60 niveles con matar a uno Subimos de nivel Ahí está Muchachos, estoy rompiendo el juego Estoy rompiendo el juego No estoy seguro Si se supone que se haga así Pero creo que es la mejor estrategia de la vida Nivel 79 ¿Y saben qué? Creo que vale la pena Ya no usar el spin to win Vamos a, a ver Habilidades Vamos a desequipar el spin to win Lo siento Y equipar esta A ver qué hace Es la Q Vamos a ver qué nos da A ver, la Q ¡Hola! Es la nueva habilidad, muchachos Está pro, eh Está pro Creo que hizo como 2000 de daño ¿Saben qué? Vamos a necesitar Quitarle Restablecemos todo Y le subimos un buen nivel a la nueva O sea, necesitamos subirle a esta Y a esta Y seguirle subiendo ¿Cuántos puntos tengo? No sé cuántos puntos tengo Y vamos a equiparlas Vamos a equipar esta primero Luego esta Y luego esta Ok Ahora ya entonces Todos los puntos que le había subido a la otra Ya no los tenemos Pero no importa porque los tenemos en la nueva habilidad Que hace mucho más daño ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Muy rápido! ¡Uy, uy, uy! Tengo que correr Tengo que correr No, tengo nada de vida Tengo nada de vida A ver ¡Oh! Uy, hace 3000 de daño ya Eh Uy, uy Ya Me voy a dejar morir muchachos Que me maten Está bien Lo intentamos Llegamos bastante lejos Ya somos ¿Qué nivel somos? Somos nivel 106 Que es una cosa ridícula Super crazy Vamos a regresar al primer mundo Y vamos a ver qué tan lejos logramos llegar una última vez Contra los Skibidys Ya Último intento muchachos Hemos gastado una cantidad absolutamente ridícula de Robux en esto Tenemos la mejor espada Las mejores mascotas Somos nivel 100 Y somos como 100 mil Rewards Vamos a ver qué tal nos va contra los Skibidys muchachos Ok, aquí estamos Aquí estamos, aquí estamos Vamos a darles, vamos a darles Oh my god Los hago pomada No, van muy rápido, van muy rápido No, 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 no No toquen el círculo No toquen el círculo Vamos a echar la E también Vamos a echar la Q también Todo con... Uy, lo matamos, lo matamos Están llegando demasiados Es que necesitamos más gente Vamos a echar la E Creo que eso va a matar a casi todos Pero están llegando por acá también Soy yo contra 100 mil Soy yo contra 100 mil No Ven aquí, ven aquí ¡No! Ok, muchachos Volvimos a perder Los Skibidys son la raza superior Son increíblemente difíciles de vencer Creo que este es un buen momento para dejar el video Si les gustó, por favor que les dieran like Y nos vemos Gracias, bye